Nena, perdón por las veces que yo te mentí Por poco a poco alejarme de ti, de ti Sé que crees que no era real lo que yo sentí Pero no es así, oh no, no, no es así, oh no Te conocí justo cuando pedía tranquilidad Ese tono de tu voz se volvió mi debilidad Qué habilidad de darme paz, si yo andabas a Pero al final tú en la playa y yo en la ciudad Siempre me jurabas todo, eras duro entusiasmo Llamadas que empezaban en juego, locura y sarcasmo Daban las cuatro, terminaba en orgasmo Tú tocándote lejos, yo causándote espasmos Si, quién lo diría, al fin entendía la canción de telepatía Desde lejos eras mía, mientras te dormías te contaba otro cuento Era muy posible que al fin sucediera lo nuestro Pero no fue así, no, te ponía rara, tú solita te alejabas Yo no te seguí, te lo dije así La última un día no me quería, pero al otro sí, oh shit De esos juegos yo me aburrí Oye, flaca, no olvido que esto fue especial La distancia nos vino, pero fatal Ni todo bien, ni todo mal, todo normal Yo en otra fiesta, tú en otro festival Oye, flaca, no olvido que esto fue especial Nuestras ganas hoy son un funeral Tú en marchas, anillo, entre el mar y la sal Yo borracho escribiendo, viendo la capital Tomaste el bus para ver mi cara No olvido esa madrugada, te tapabas con la almohada Todo estuvo al cien, pero luego te marchabas Al otro día regresabas, volvíamos a estar bien Perdón si no contesto, si yo no te busco Sé que puedo lastimarte, baby, y eso no es justo Perdón si te miento, perdón si me asusto Me tomo mi tiempo para hacerlo con gusto Justo resolví a mis problemas, tú pasabas un duelo Nunca dudaste mi tantito levantarme del suelo Limpiaste mis rodillas, sacudiste mi pelo Fuiste un ángel pa' mí, como pa' ti lo es tu abuelo Sé lo mucho que te duele cuando hablas de eso Así que te mando un beso, sigue en tu proceso De lejos te veo, veo otro tatuaje nuevo Nunca ha sido un adiós, solo fue un hasta luego Es Cam y Basta en ver Les Inferno, you know ¡Gracias! 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 Gracias.